Vamos a continuar con más noticias y vamos a conocer el trabajo del grupo Los Dinosaurios quienes se abocaron a la tarea de llevar adelante la construcción del primer centro cardio-oncológico en la provincia del Chaco y para ello dialogamos con una de sus integrantes estamos hablando de Carolina Beutey que nos daba más detalles acerca de la conformación de este grupo y de este desafío que es la creación de este centro especializado La fundación es una organización sin fines de lucro que nace de la inquietud de los empleados del Banco del Chaco tomamos como un desafío tratar de, nosotros tenemos la unión de las voluntades, las ganas de hacer cosas y nos pasaba que tenemos un familiar, uno mismo, un amigo, un vecino que tiene un problema de salud y que necesita ir a atenderse en Buenos Aires la verdad que es una problemática que nosotros dentro de la comunidad del banco lo veíamos, lo vemos lamentablemente muy a menudo y nuestros médicos aquí por ahí no tienen las herramientas, las maquinarias, los equipos para hacer esa atención y piden o te aconsejan que derives a Buenos Aires entonces esa preocupación cada vez lamentablemente vemos más casos y entonces empezamos a estudiar un poco la problemática y encontramos dentro de las estadísticas que la mayor cantidad de casos de derivaciones de estas patologías a Buenos Aires, al centro donde hay alta complejidad están dadas por los temas de oncología y cardiología entonces nos pusimos como un desafío en esto que les decía de unirnos para hacer algo que nos sirva a todos hacíamos colectas, juntábamos dinero entre los, seguimos juntando dinero entre los compañeros para ayudar a solventar los gastos de la gente que tiene que ir a Buenos Aires por ahí partes que las obras sociales no alcanzan a cubrir hacíamos cadenas de oración y todas las actividades tratando de contenernos y acompañarnos entre todos entonces hacíamos en marco a esto, ¿por qué no hacer un poco más? ¿qué podemos hacer? y bueno, ahí surgió la idea de traer, tratar de traer la tecnología o esos equipos que tenemos que salir a buscar a otro lado, traerlos acá para tratar de acompañar ese proceso doloroso que uno no elige que le toca vivir y poder tenerlo acá en el Chaco y la verdad que en este último año estamos viendo que este proyecto se puede concretar tenemos un acompañamiento muy grande del gobierno de la provincia y del municipio de Fontana que nos ha cedido un terreno que tiene una ubicación estratégica desde la plaza hasta el lugar donde va a estar el instituto y en 10 minutos se puede estar en un vehículo particular y también al estar cerca de la ruta la gente que viene del interior puede acceder fácilmente al lugar el objetivo es atender las problemáticas que tienen que ver con la oncología y con la cardiología de alta complejidad la provincia cuenta con muy buenos profesionales de la salud que hoy por ahí tienen esta problemática de no poder acceder a la provincia de no poder acceder a estos equipamientos porque son muy costosos y el objetivo principalmente es eso, poder tener un centro de alta complejidad para que puedan atenderse todos los chaqueños Carolina, bueno, el terreno está en la ubicación ¿cuáles son los pasos a seguir para seguir construyendo esto? nosotros en este momento estábamos haciendo un relleno del terreno porque necesitaba nivelarse y ya en los próximos días vamos a empezar a la construcción de los cimientos y bueno, obviamente todo el proyecto, digamos hemos hecho un plan de negocio que es algo necesario para poder concretar el sueño y se divide, digamos, en dos etapas una etapa que tiene que ver con la construcción del edificio en sí mismo y las cuestiones básicas y el sueño final de tener todos los equipamientos completos si hablamos del sueño completo que es lo que estamos trabajando para conseguir el edificio, más toda la inversión en todos los equipos hasta los muebles, todo completo estamos hablando de una inversión que alcanza los 50 millones de dólares la mutual del Banco El Chaco ya ha aportado el gobierno aporta o sea, que se va haciendo con aportes de particulares lo que nosotros estamos haciendo es invitando a la comunidad al que quiera juntarse, unirse a trabajar con nosotros que el que quiera, están abiertas las puertas de la gente que quiera participar porque esto no es solamente algo que nazca de los empleados del Banco El Chaco y nada más, sino que es algo para los chaqueños y la verdad que queremos invitar a los chaqueños que quieran sumarse al proyecto las puertas están abiertas nosotros ya tenemos una página web en donde pueden acceder e investigar más en detalle la página es iaco.ar i-a-c-c-o de Instituto de Alta Complejidad Cardio-Oncológico punto ar y ahí está muy bien explicado cuál es el objetivo del proyecto cuáles son los pasos a seguir y demás, así que los invitamos a toda la comunidad a consultar nuestra página y ahí también están nuestros puntos de contacto para la persona que quiera contactarse para participar con nosotros